Esta convocatoria para discutir una gran moratoria que permite que desde el último monotributista social de la Argentina hasta cualquier productor o gran industria o gran empresa puedan acceder a un programa de facilidades que involucra, tal como les va a contar seguramente la Administradora Federal de Ingresos Públicos, más de 500.000 millones de pesos que los argentinos de alguna manera van a poder regularizar frente al fisco. En definitiva, de lo que estamos hablando es de darle una herramienta, un salvavidas a aquellos que hoy son víctimas de una pandemia que en el mundo está destruyendo las economías mundiales y que en la Argentina obviamente también ha tenido un altísimo impacto. Entendemos que las herramientas que desde el Estado Nacional vienen poniéndose en marcha y poniéndose en práctica más allá de cada una de las pertenencias partidarias de cada uno de nosotros, tienden a tratar de paliar la situación. No me voy a poner a detallarlas, pero son más de 960.000 millones de pesos de inversión pública del Estado Nacional en distintas herramientas alimentarias, salarios, financiamiento de empresas, subsidio en el transporte, subsidio en distintos sectores de la economía para tratar de sostener esta situación, pero claramente no alcanza. Y sin dudas darle la oportunidad a todos aquellos que están caídos o se están cayendo de tener un instrumento desde el Estado Nacional para poder facilitarle, además con 10 años de plazo, con una tasa muy baja, la posibilidad de regularizar su situación para que a la salida de la pandemia no nos encontremos con que el Estado les depreda la poquita rentabilidad que puedan recuperar cuando recuperemos el nivel de actividad es muy importante. Discutámoslo con tranquilidad, discutámoslo entendiendo que es tiempo de unirnos para hacer esfuerzos y para tratar de resolver los problemas de los argentinos. Ese es el espíritu de la convocatoria del presidente de la comisión, ese es el espíritu de la participación del ministro y de la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos y ese es el deseo del gobierno cuando envíe esta herramienta al Parlamento para que podamos darle una herramienta a millones de argentinos que esperan una respuesta de nosotros.